hola hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de ababel online este vídeo se debe a que algunos usuarios me han estado pidiendo bastante por lo que es la página y lo que es el canal y es sobre los objetos importantes o recursos importantes en el juego vamos a hablar un poco de cómo se consiguen estos objetos y entender un poco para qué funcionan en el juego vamos a acercarnos a la npc encargada de nuestro almacén antes de ello voy a mostrarles algunos objetos que tengo en shot bots que creo que es importante ya que son algunos adquiridos por medio de dinero real pues en este caso piedra cristalizada afilada bueno esto se consigue por medio de mazmorras especializadas como por ejemplo las que se encuentran en restricción de emisión en mazmorras para la evolución van a encontrar que el martes y el día jueves tienen mazmorra para lo que es piedra cristalizada dura y afilada ahora bien no solamente ahí les puede aparecer también pueden aparecer en la caja gratuita que sea cada día también les puede aparecer en cajas rus o cajas de dropeo o también dropeando en las diferentes mazmorras cristal cambio de clase este cristal les permitirá teletransportarse a cualquier área o mapa de este de una manera gratuita este cristal se consigue en cajas de rush o en la caja gratuita que a la tienda algunas otras cajas tendrá este cristal cristal revir este cristal es muy importante en el juego ya que por medio de este cristal nos otorgará el permiso de renacer el renacer se logra al alcanzar nivel 100 así que es muy importante que si logras conseguir este cristal en un nivel inferior a por ejemplo 90 80 70 y no sabes cómo utilizarlo espérate a futuro y ahorralo ya que por lo general para este cristal hay que gastar dinero real así que si lo consigues de alguna manera gratuita no lo deseches y espérate a conseguir más cristales para renacer en algún futuro herramienta personalizada esta reliquia no es tan importante porque no es común que la mayoría de jugadores la utilicemos pero en tal caso si llegara a utilizar se utiliza como en casos de evolucionar mascotas se utiliza también en el caso de personalizar armas o armaduras en algunos casos en ciertas armaduras o avatares se requerirá esta reliquia pero no es en todos los casos pero aún así si consiguen varias es mejor que las guarden y las tengan por ahí a futuro este libro se consigue por medio de dinero real o que a su mismo lo regale por medio de la caja gratuita o algún tipo de fallo con el juego o algunas cosas así vamos a conseguir este libro por medio de un correo y compensación pues bien este libro en este caso es azul pero también está el rojo y el verde el rojo aumentará el xp o experiencia que ese le servirá para aumentar el nivel rápidamente este que es azul es para aumentar jxp que es para la experiencia de trabajo y aumentar las habilidades de nuestra clase y también está el verde creo que es para dropeo y éste aumenta la cantidad que suelta las reliquias y armas los mods en las mazmorras los piróxinos estos elementos fortalecerán las armas y armaduras que tenga el elemento ejemplo una armadura tierra se fortalecerá con un piróxino tierra un arma agua se fortalecerá con piróxino agua por un tiempo determinado en este caso los piróxinos llegan de una estrella a diez estrellas tengo dos dedos estrellas o sea que son algo débiles pero en sí lo que significa es que es únicamente fortalecen al elemento list ticket es un boleto que les permitirá participar en modo liga en modo pvp salitre del recuerdo es algo que se utiliza para cuando se evolucionan las armaduras o armas y es ahí te recuerdo ejemplo si una armadura tiene nivel 60 la de 59 la pasamos a 60 y sabemos que para subir otra estrella llega y llegar a nivel 70 vamos a perder todos los niveles que hemos sumado sumado pero con salitre del recuerdo nos permitirá encajar en una opción que tienen la arma o armadura para poner la cantidad de salitre ejemplo lo que le acaba de mencionar si nosotros pasamos de nivel 69 a 70 nuestra armadura tendría nivel 0 pero ya sería 70 sería 7 estrellas entonces pues ahí te recuerdo recuperamos los niveles hasta donde nos alcance el salitre ejemplo tenemos 14 niveles entonces sería una armadura de 7 estrellas de 70 con 14 con nivel 14 más o menos si me explico que es una función es una reliquia para recuperar el recuerdo del nivel hasta donde alcance la reliquia papel verde es una parte de un libro como pueden ver los libros por lo general son de 30% en este caso este de 5% según los que especialice verde azul o rojo ahora bien vamos a ingresar a lo que es el almacén no nomás en tengo varios objetos importantes empecemos con el primero del almacén el primero es núcleo cristalizado de la bestia infernal pues bien con este es un núcleo del jabber walk de que se encuentra en f3 o piso 3 y este es un jefe con este núcleo cristalizado podemos formar una armadura gratuita bueno prácticamente gratuito porque nos cuesta un montón lo que sería dropear esto pero también lo pueden comprar en subastas en caso si lo european guarden lo porque vale bastante y si no y si quisieran hacerse la armadura del jefe conserven lo hasta conseguir más 3 de 4 de estos núcleos hacen un arma y 6 de estos hacen una armadura armada que ustedes quieran al gusto o armadura que ustedes quieran al gusto existen dos tipos r y l para según pg hombre o mujer cambia ya por sí solo el avatar no se preocupen de que vaya a ser hombre o mujer lo que cambia es el que uno es crack y el otro creo que era ya ver cómo creo no no estoy seguro pero los dos son diferentes y para los dos hay distintos tipos de color y armadura luego siguen lo que son las tiras de papel que ya todo el mundo más o menos la mayoría sabe que con cinco tiras de papel durante cada día de la semana que se va recogiendo del 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al final de la semana vienes aquí a síntesis y haces un mapa que con él vas a cambiarlo para ir a una mazmorra oro que en ella vas a poder conseguir más dinero de lo habitual esta reliquia normalmente ya guarda que en el almacén para no andarlo en objetos y así no puedes venderla o desecharla sin querer luego sigue semilla del arco iris esta semilla funciona para lo que es la mascota es una semilla que les funciona para lo que es evolucionar son como parte de un requerimiento para ello y bueno yo los tengo aquí almacenadas tarro transparente no sirve para nada prácticamente yo lo tengo ahí por nada algunas veces algunos algunos como dicen armadura lo piden también se piden para hacer de algunas reliquias pero no nada importante yo de momento lo tengo ahí este sin querer pero no es nada importante como pueden ver tengo aún más tiras de papel por lo tanto es muy importante que todas las almacenen así también póngale candado a las cosas únicamente toca en objetos y le dan bloquear para que si no puedan vender ese objeto como ven tengo varias tíbulas de papel list y que también ahí ahí tengo un objeto importante bueno esta reliquia más que nada sirve para lo que es pulir una piedra en este caso las piedras que pule son las redstone piedras que nos sirven para lo que sería por ejemplo una piedra que diga redstone 80 es una piedra que nos permitirá usar una armadura de nivel 80 aún siendo de un nivel inferior por ejemplo un nivel 1 entonces esta piedra lo que hace es que esa redstone de nivel 80 pase a 90 pero en claro necesitas varias de estas refines y algunas piedras redstone para pasar esta a 90 fragmento de nada el fragmento de nada les va a funcionar a ustedes para hacer vasijas de elementos el fragmento de nada hace una vasija vacía la vacía vacía va el elemento los elementos se consiguen en manmorras para la evolución cada día martes miércoles jueves viernes sábado y domingo se consiguen los diferentes elementos como agua fuego luz oscuridad viento y bueno no sé si por ahí se me queda uno pero prácticamente es eso va con varios con 20 elementos por ejemplo 20 elementos de oscuridad y 15 fragmentos de nada en síntesis puedes hacer una vasija de elemento la cual ésta se inyecta en lo que es el arma o la armadura para tener así un elemento como un aumento jajaja ya me hice bolas el elemento en el arma o armadura será como un beneficio contra el jefe por ejemplo existe una trilogía de elementos entonces cierto elemento vence a tal elemento pero en este caso como no estamos hablando de eso sirve para eso es a este fragmento de nada para hacer vasijas de elementos restaurar ph bueno en este momento existen dos de este tipo de cajas cada caja tiene 10 posiciones las variantes de ph que son para las habilidades cuando se nos vacía la magia habilidad o bien la hp que es para la vía para cuando estamos apuntes muriéndose y así regenerar vía o de generar energía Ticket salón de belleza este ticket se consigue en las misiones de belleza misiones que sirvieran para desbloquear diferentes tipos de peinado o diferentes tipos de cara o color de pelo pues bien ese ticket de salón únicamente le servirá para lo que son tipos de cara luego tenemos los fragmentos de moneda de cobre bueno estos fragmentos se consiguen por las horas jugadas de juego a nosotros adquirir tres horas jugadas en el juego le damos en logros y en logros nos regalará una moneda y una vez que tengamos cinco horas de juego dos monedas de cobre una vez que hemos alcanzado 99 monedas de cobre vamos a síntesis y de esta manera hacemos una moneda de cobre esta moneda no servirá ya sea para venderla en el juego por cinco millones o bien para comprar una mascota en la tienda mascotas dos monedas de cobre le servirán para hacer un ticket este ticket le servirá para vender armaduras premium entre otras cosas semillas rara igual este esto funciona para lo que son las mascotas esto sirviera para lo que es fortalecer la mascota o evolucionar la stein y tú esta reliquia funciona bueno no le he visto su función como principal únicamente se utiliza para desbloquear algunos tipos de peinados que se encuentra en el salón de belleza esto lo pide a él y desbloquear a diferentes tipos peinados se desbloquea de estar el que ocupamos dos de cada uno para después de bloquear las diferentes misiones pero en si no le he visto otro uso a esta reliquia sunon stones esta piedra bueno es otra de las piernas que tampoco han encontrado valor esa piedra funciona únicamente para desbloquear ciertos tipos de peinado también sirve para bloquear ciertos tipos de logros que nos darán este algunas cosas para recuperar vida tenemos el ticket salón de belleza que igual se logra conseguir en misiones para belleza las cuales nos desbloquearán diferentes tipos de peinado también tenemos lo que es este antena es el final que se consigue matando al crepe y tenemos lo que es fragmento de oscuridad que se consigue más borras de elemento pechang el ticket es de un evento pasado aquí sí que no le tomen mucha importancia también tenemos lo que es la piedra ritz la que acabaron de ver de color azul que es aquí dice nivel 80 aquella otra la que les había comentado serviría para pasar a nivel 90 esta piedra les permitirá a ustedes utilizar un arma superior aunque su nivel sea inferior al nivel del arma cristal agua pues bien esta es una parte de un cristal al final esto forma sólo un cristal este cristal les serviría a ustedes la fase final verdad cuando ya tengan en el 99 van a síntesis y forman lo que es un cristal agua y este cristal funciona para fusionar un orbe el cristal y un arma la cual este alcanzará un nivel muy superior pero el arma tiene que estar maximizada eso ya es para nivel más superiores es importante que guarden esta pieza ya que se consigue únicamente con dinero real y no he visto otra forma de conseguirlo si consiguen esto en alguna caja o algo guarden las y esperen a llegar a 99 ya sea que lo utilicen la piedra no lo utilicen sino si no lo utilizan vendan porque va a valer millones no la vista entiendo pero para un futuro podría hacer que esté así que es muy importante que no la deseche y la mantengan por ahí bien vamos por esta reliquia o arma que nos sirviera para equipar a nuestro personaje durante ciertos límites de tiempo los hombres en este caso de ejemplo el de fuerza que tengo tres estrellas me haría str más 3 me haría tres puntos más de str y el b fuerza 4 sería cuatro puntos más los orbes dura más o menos 40 30 minutos algunos duran más según el nivel del orbe y también depende del tipo hay orbes de agilidad defensa ataque y bueno no debía y debía así y luego hay otros más especiales que son para eventos a ciertos tipos de jefe las hijos son a la moto ciertos tipos de jefe también existen estos orbes también no solamente les sirve para lo que son equipamiento algunos también servirán para lo que es avanzar a una clase superior hay algunas clases que pide orbes de agilidad orbes de fuerza hasta el momento y bien los orbes van según el rango van de 1 a 10 estrellas el hombre es que para subirse a otra estrella tiene que sacrificarse a uno menor o dos menores y normalmente los de cinco estrellas son los que se utilizan para avanzar a la siguiente clase florecía el tiempo otro objeto que se utiliza para lo que es evolución de una mascota y bueno mi mascota tiene apenas una estrella por tanto es muy importante que yo esté guardando estos objetos para pasar a dos estrellas las tira de papel como ven este bueno aquí es ahora tengo cinco de la de la ya fama parte de un mapa para formar lo que es un mapa ir a la ririquia de oro y bien muy importante que todos estos objetos lo estén constantemente revisando que no haya objetos que no les sirva a usted lo que no les sirva deséchelo esos son objetos prácticamente los más importantes en el juego como ven este es un libro verde para dropeo sonba survival rush ticket esto se consigue bueno con cierta cantidad de modos vencidos y el semi class ticket que es igualmente sea de esta misma manera que acaba de mencionar y el survival rush te funciona para lo que es hacer rush en modo survival en esta sala en rush te van a dar 600 mil de experiencia y 200 mil de jxp así que es muy importante utilizar los tickets y jugar lo más que se pueda para poder conseguirlos pues bien aquí en subastas vamos a ver algunos objetos al azar que quizás no tenga en mi almacén por ejemplo el fragmento de piedra cristalizada afilada como ya ustedes vieron tenemos piedras cristalizadas duras y piedras cristalizadas afiladas está la parte un fragmento con varios fragmentos y así una piedra así que si no tienen piedras cristalizadas afiladas lo mejor que tengan pueden guardar son los fragmentos los fragmentos también se utilizan para crear ese creo que no me acuerdo si los orbes o las vasijas o o si sólo piedras pero sí sí guardenlo no es importante que lo tengan por ahí y les que les encuentre el uso en sí que vaya a necesitar a lo largo de nuestra aventura ahora va a verlo online conoceremos muchas reliquias muchos tipos de amadura y muchos tipos de avatares así también como muchos tipos de caja platino caja de reciclaje y otros tipos de cajas que van según el nivel que tiene a la par de estrellas ahora bien en los diferentes tipos de reliquias que vamos a conseguir en las mamorras si no la utilizamos las desechamos o la donamos en el gremio o la vendemos en subastas así que es muy importante que si puedes no desechar las cosas no la deseches y le busques algún otro uso o bien la puedas anotar en lo que es el libro college book ahora bien gente yo creo que con esto hemos finalizado este vídeo bueno chicos con esto hemos dejado claro algunas cosas para qué sirven algunos objetos de amabel online no todos algunos pero en sí lo más importante del juego a nivel personal mío pues bien gente yo espero que con esto no desechamos objetos como alguna vez me pasó a mí aún sufro por esos objetos que perdí bien gente si les gustó este vídeo no olviden dejarme un like en este vídeo de este canal para que más personas llegan al canal y así subir vídeos más frecuentemente sin más que decir gente chao chao hasta la próxima